¡Muy buenas a todos! ¡Arrancamos nuevo vídeo! ¡Madre mía, Fabiá! ¡Cuánto tiempo sin estar por aquí! ¿Cuánto tiempo sin grabar un vídeo? Porque está siendo un invierno bastante complicado. A ver, sabíamos que esto nos iba a pasar porque después del año que hemos llevado, sabéis, la reforma, la mudanza y todas las cosas, sabíamos que esto, espérate que la cortina, que esto tenía que dar bajón por algún lado y ya nos ha pegado el bajón y entonces estamos cayendo y cogemos una cosa detrás de otra, que eso no nos ha pasado en la vida. Pues nada, no sé si es que nos hacemos viajos, que también, pero bueno, de hecho... A ver, el caso es que llevamos como un mes sin haber podido venir a la autocaravana y bueno, de hecho teníamos pendiente muchísimas cosas y una de estas es lo que acabáis de ver. ¡Sí! Nos ha llegado un pedido de Temu, está pendiente otro, o sea que... Que no ha llegado todavía, esperemos que llegue. Más cositas, no. Así que bueno, os queremos enseñar en este vídeo, además de enseñaros todo esto y verlo en el sitio, queremos hacer una limpieza profunda porque claro, vinimos como vinimos, nos dejamos todo así manga por hombro y hemos dicho, vamos a... y como tengo aquí cositas para estrenar... Y al mismo tiempo también queremos contaros porque NOA se está haciendo mayor y el tamaño que está haciendo, la bici se le quedó pequeña y NOA tiene nueva bici. Entonces pues... le regalaron una nueva bicicleta a los yadios... Y en casa no nos cabe la bicicleta, pues también hemos venido a traerla, a montarla, a sacar la vieja, la pequeñita, poder montarle la bicicleta grande en el portabicis y llevarla ya definitiva. Así que todo eso nos espera en este vídeo. ¡Empezamos! No sé si conocéis la marca Temu, nosotros no la conocíamos y nos ha encantado. Se han puesto en contacto con nosotros hace unas semanas y nos han dicho, chicos, os queremos enviar una serie de productos, las que elijáis vosotros, para que, bueno, que sean útiles para vuestra vida en autocaravana. Haceros más fácil y más home vuestra autocaravana. Así que, bueno, hemos decidido elegir unos cuantos que queremos enseñaros. Que creemos que son súper útiles para nosotros, al menos aquí, y pensamos que quizá para vosotros también. De todas formas, tenéis en su web, que es súper fácil e intuitiva, mira que yo con este soy un poco cafre, pues súper intuitiva. Donde vais a encontrar cosas para autocaravana, camping, organización, limpieza, decoración... ¡Ojo! Hay que decirlo todo. Y a unos precios que dices. ¡Increíbles! Pero es que, además, en toda su web están al 90% en un montón de productos. De descuento. ¡Correcto! Y lo mejor de todo es que, si encima te llega, tienes 90 días para poder devolverlo. Sin problema. En el caso de que no te guste el producto que hayas dicho, pues no era lo que yo me esperaba. ¿Vale? ¿Supendo? Así que yo creo que son ventajas. Y por no hablar de lo que hemos dicho, de los precios que tienen. Porque es brutal que dices de verdad. Además, deciros que Temu nos ha dejado un código de descuento para vosotros que os dejamos aquí y que también podéis encontrar en la cajita de descripción. Y... En la caja de descripción vamos a dejar enlaces, descuentos... No, pero es que, además, en la cajita de descripción vamos a dejar un enlace para que podáis ir directamente a Temu Descargaros la aplicación y ahí vais a encontrar todos los productos que nosotros os hemos enseñado. Y, además, podéis entrar en poder ganar un cupón de 100 euros en Temu. O sea, están flipados. Que tenéis que entrar, vaya, y echar un vistazo porque es que... Es un vicio, es un vicio, familia. Venga, venga, venga. Venga, empezamos. Mirad. Bueno, lo primero, yo esto ya le había echado el ojo. Y este es un escurreplatos plegable. Ajá. Porque, claro, aquí tiene que ser todo plegable porque es que, si no, con el espacio que tenemos... O sea, bueno, mirad lo que ocupa y ahora mirad... ¡Tarán! Que no es muy grande porque es que para aquí no te cabe tampoco mucho más. Esto que es para los cubiertos. Claro, para que lo pongas así y se te queden ahí rectos. Mira, qué guay. Los pones aquí de pie y aquí imagino platos, ¿no? Claro, y así puede ir escurriendo. A ver, para... Pues eso, para una autocaravana, una furgo, yo creo que es perfecto. Es un tamaño guay, ¿no? Yo creo que sí, es perfecto. También plegable, ¿eh? Esto es básico, ¿eh? Esto es básico, el que tenemos nosotros ocupa muchísimo. Muchísimo. Y se va a ir por el aire ya. Se va por el aire porque es que no nos... Este sí que es verdad que yo cuando lo he visto esperaba que fuera un pelín más grande. Si escurrimos a plazos. ¿Vale? Y si no, pues en la web, en la aplicación habrá que mirar a ver si hay uno que tenga un tamaño más grande. Un poco más grande. Creo que había, habían unos que habían varios tamaños. Correcto. Pero yo dije, ay, me gusta este. Entonces, a ver, es perfecto porque es plegable, pero igual, para dos igual bien, pero para cuatro que somos nosotros. No sé si igual se nos ha quedado justito. Recoge, mira lo que ocupa, planito. Otra cosa. Esto, si os digo que lo llevo persiguiendo un montón de tiempo... Mira, lleva para tener bolsita. Porque los peques, cuando podemos ir a un sitio que podemos acampar y podemos sacar todas las cosas, los bártulos, los juguetes... Si quieren sentar al suelo a jugar y para que no se manchen... También a la hora de recoger todos los juguetes que tienen escampados... También. Con esto pegas una plegadeta, se te recoge todo... Pero que a veces quieren jugar a la casita de Peppa Pig o lo que tengamos y no quieren en el suelo y me dicen, ponme una toalla. Oye, esto es enorme, ¿no? Es súper grande. Mira, qué guay. Además, es como una manta... ¡Ay! Es impermeable. Es enorme, ¿no? Es impermeable. O sea, que si se moja, no traspasa. Voy a decir la medida, ya que estamos. Y además, es súper bonita. Mira. Dos metros por... Un metro... Y dos metros. Dos por dos. Espera, espera, que tengo otra cosa. Espera. Esto, mantita, pues resulta que será, que los niños tienen y nosotros no. Y siempre nos andamos cegando. Es verdad. De hecho, nos toca quitar algunas de las que utilizamos en el sofá como funda. Pero esta es pequeñita, ¿eh, papi? Bueno, esta es así una rebequita. Sí, es para estar aquí. Mira qué cosita. Mira qué cosita. Súper suave, ¿eh? Mira qué cosita. Esta también es grande. Pensábamos que era más pequeña. Sí, 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 sí. No, pero es bien. Vamos a decir la medida. Hoy estamos en medidores. Sí, es como una cama... metro treinta por metro. Sí, es como para taparte mientras estás aquí viendo... Es cuando estás aquí viendo la tele o lo que sea. Ha salido una mañana fresquita, ¿qué te diría yo? Sí. Bueno, ahora os quiero enseñar una cosa que os preguntáis en un montón de vídeos, porque de estas ya tenemos alguna. Muchísimos nos preguntáis. Y es que esto es brutal. Y yo he dicho, ah, los peques tienen, pero yo no tenía. Así que ahora ya tengo. Es esta bolsa de viaje. Además, el estampado que he elegido es súper chulo. Es muy Aider, ¿eh? Casi, ¿eh? Y entonces luego esto lo pliegas tal que así, tal que así, y se mete por aquí dentro. Es un saquito. Que al final esto es para cuando una vez que hemos rellenado nuestra ropa, ocupa poco espacio, y lo guardamos. Correcto, lo dejas ahí. No tenemos aquí con mochila, con mochilas o con maletas o... Esto lo ponemos aquí en el sofá, al lado de Noa, así enganchado. Y entonces aquí él puede dejar su botella, pinturas, lo de la hermana... ¿La tablet incluso? Claro. Unas cosas que hemos comprado para que jueguen durante el viaje. Entonces aquí tienes, mira, un montón de bolsillos y enganchas esto así debajo del sofá. Oye, qué guay. Y tiene como, pues eso, un bolsillo aparte para que siempre... No lo sabía eso. Siempre va dejando la botella ahí detrás, no sé qué. Se le cae. ¡Ay, está! Unas sabanitas para quitar la moto. Es que os digo que no sé la mitad de cosas que ha pedido Ester, ¿eh? De verdad. Estas sábanas son súper bonitas. ¡Oh, qué suaves! Y dime que no es bonito el estampado. ¿Estampado? ¿Pero qué? Ah, vale. Es una funda nórdica, leches. Ah, vale. Es una funda nórdica. ¿Y esto que son las fundas de almohada? La funda de almohada. Y mirad qué bonito el estampado. ¡Ay! Lo vamos a poner ahora. Siguiente. ¡Ah! Me trae una funda de cojines para cambiarlas, para tener un change. Porque si no, así, cuando lavamos estas tenemos otra. Oye, son chulas. Tienen bolitas. Son súper bonitas. Mirad qué chulas. Esto, que viene súper bien. Qué chulos. Que son pequeñitos. Y para meter aquí, por ejemplo, nosotros con la crema del cuerpo, el bote que tenemos en casa, aquí no lo podemos traer. ¿Y esto para gel y el champú para tener ahí? Claro, lo rellenas. Esto, sabéis que a mí me encanta todo. Meter en bolsitas, organizar, tal cual. Y aquí, mirad, son... Van tres. Van tres. Mirad. Y hay varios tamaños. Yo he cogido este grande para meter... ¿Veis? Por ejemplo, todas las camisetas de manga corta. Aquí. Todos los pantalones. Aquí. Y entonces tú ya sacas solo eso. Para los chiquillos. Sí, 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 sí. Pensaba que eran bolsas de bocadillo. Voy a pedir más. Bueno, ¿y qué nos queda? ¿Esto? ¡Ah, sí! Esto es para los peques. Esto es una sorpresa para ellos. Esto es una súper surprise para ellos. Porque les encanta. ¿Ellos le llaman pop it a esto? Pop it les llama. Y este de unicornio. Son unas burbujitas de aire que tienes que ir pulsando según donde te diga. Los colores rojos donde sale, pues hay que ir pulsando. Pero para que no veo. Y así es. Este para tenerlo, por ejemplo, aquí... ¡Oh! Que lo tengo aquí. Mira, mira, mira. Si esto ellos se lo dejan aquí guardado, así... Durante el viaje pueden acceder a ellos y jugar. ¡Ahora quiero jugar! ¡Ahora no! Y lo pueden tener ahí a mano. ¿Cómo lo hilas todo, eh? ¿Cómo lo hilas? Lo tenía todo planificado. ¿Qué os ha parecido todos estos productos? Yo creo que son interesantes, ¿no? Echar un vistazo. Yo no sabía la mitad. Si tenéis mascotas para las mascotas. Tienen también ropa, ¿verdad? También venden ropa. Ropa. De todo, de todo. Es que entonces yo creo que es... Porque... Y sobre todo para el hogar también tienen muchísimas cosas. Lo que piensas que no, tú ponlo. Porque es que hay. Si ofrecemos encima un código de descuento que os podéis beneficiar. Y el cupón de 100 euros y todo. O sea, pasaros. En la caja de la inscripción lo dejamos todo. Eso es. Seguimos con el video. Ya está todo reubicado. Vamos a ponernos con el momento cambio de bicicleta. Sí, porque Noa ya tenía unas ganas locas de que la trajeramos aquí. La hemos comprado, la verdad, que un poquito más grande que su talla. Sí. La que le tocaba ahora mismo. Pero la otra, como que en la talla anterior, como la que la veíamos muy justita. Sí. De hecho, en la tienda nos dijeron que la otra le iba a durar. Escúchame, la ha cogido la maña rápido el tío, ¿eh? Sí, la ha cogido rápido. Así que, bueno, vamos a quitar esta pequeñita. Vamos a desmontar. Ahora hay que desmontar la funda y todo, ¿eh? Ya lo sé. Y reubicar, porque ahora ocupará más. Con lo que nos cuesta a nosotros reubicar. Sí, claro. Ahora hay que aprender y prácticamente será definitiva ya, yo creo. Bueno, no. Hasta que Ider ya quiera llevar la suya. Llevarás tú. A ver, ¿cómo era esto? Vamos a ver. Se pierde la habilidad, la maña. La práctica, ¿no? La práctica. Bicicleta puesta. Una cosa menos. Y ahora vamos a desguazar el garaje. No, no se va a desguazar mucho, ¿no? Que tú quieres hacer mucho trabajo. No, yo lo que quiero es las cosas que tenemos por aquí en medio, reorganizar. Y es que ahora he ido a meter un trozo de, espérate, un trozo de fieltro que llevamos para que las bicis no rocen entre sí y demás. Siempre lo llevamos guardado y pues si lo necesitamos lo usamos y si no, ¿no? Porque a veces sí, a veces no. A veces las bicicletas van de esta manera. Entonces, para que no rocen entre ellas ponemos un trozo de fieltro. Para que no rocen. La cuestión, que he ido a guardarlo en su lugar. Han sobre un par de trozos. En el garaje. Y digo, pero si es que esto está súper mal organizado. Que hay cosas que se pueden organizar mejor. Y entonces caben muchas más cosas. Pero claro, es cierto que tanto de un lado como de otro es un poco para llegar. Entonces, vamos a desmontar la cama de Eider y vamos a acceder desde ahí. A ver si esto se aguanta. El paraíso. Ahora sí. Es que aquí hay un montón de hueco muerto. O sea, estamos desperdiciando una cantidad de espacio que es brutal. Así que vamos a reorganizar esto. Realmente no llevamos tantos trastos ni tantas cosas que no utilicemos. Yo creo que está bastante optimizado, ¿no? Sí. Lo que vamos a hacer ahora es intentar meter aquí nuestro acumulador de energía. A ver, yo creo que la altura sí quedará. Yo creo que sí. Y así la batería se nos queda aquí porque esta es más grande y la utilizamos muchas menos veces. Perfecto. Queremos aprovechar para deciros que en unos días recibiremos otro paquetito de Temu que aún faltaban cositas. Así que pronto os lo podremos enseñar. Como os hemos dicho, tienen de todo poniendo en el buscador lo que queréis. Tenéis de un montón de... Ideas diferentes además, ¿eh? Sí, cosas además que tú ibas buscando una cosa y te... Ostras, pues esto es mejor. Ojo, que a mí me ha pasado. Es tentador. Es tentador. Sí, es tentador. Así que además es una página web súper fácil, intuitiva. Os dejamos en la caja de descripción toda la información para que además podéis acceder a ese vale de 100€. Y bueno, que nada, que esperamos que os haya gustado. Y daros las gracias por habernos acompañado un día más. En breve estamos aquí de nuevo, ¿no? Nos hemos adelantado un montón porque hemos arreglado garaje, bicis, hemos limpiado un poquito, hemos puesto las cosas nuevas de Temu. Llevamos eso, lo he dicho, un mes y medio con todo esto pendiente que no hemos podido salir de casa. De hecho, como hemos dicho, hemos estado malos. Yo vengo esta semana, hace cinco o seis días, de un virus de estómago que me dejó los tres primeros días. Nunca había sentido nada igual. Es que estamos todos, la PE que tiene conjuntivitis, yo estoy otra vez con tos y mocos. O sea, es como que hemos pegado el bajón. Es como que hemos ido dejando una cosa, parece que están, pero vuelves... A ver, yo he tenido suerte que hayan sido solo dos virus de estómago en dos meses y medio. O sea, es súper raro también, que a mí me suele ocurrir una vez al año. Es que he tenido virus de estómago, sinusitis, anginas, catarro brutal... Tenemos muchísimas teclas, eh. O sea, pero es que nunca nos había pasado. Yo creo que, lo que hemos dicho antes, que después de tanta tensión, tanto estrés y tanto no dejar a nuestro cuerpo descansar ni ponerse malo... De hecho, todavía estamos en plena, en diferentes batallas abiertas todavía, entonces... Tenemos muchos frentes abiertos aún. A nivel personal sigue siendo todavía. Pensábamos que la reforma iba a ser acabar la reforma y empezar una vida un poco más estable, pero claro, todo lo que ha conllevado la reforma también genera una cantidad de historias que son... Y que la casa aún no la tenemos terminada. Tenemos muchas cosas aún, a medias, dentro de la casa, que aún tenemos que terminar. Que por cierto, todos aquellos que queréis ver cómo va la reforma... Seguimos subiendo vídeos, hemos subido uno más, estamos a punto de subir otro, así que os apetece ver cómo va la casa, cómo va la reforma. Al final del vídeo os dejamos el canal, que es MamaMaestra21. Y bueno, los vídeos que estamos subiendo allí... Y ya está, hay poco más. Os queríamos contar todo esto, ponernos un poquito al día, porque cada domingo publicamos vídeo, pero entre medias pasan mil cosas. Que nos gusta también contaros, porque sois parte de... De la familia. Exacto, sois nuestra comunidad y nos gusta que sepáis cómo nos va y... Y que si podemos poner algún vídeo entre semanita y nos vemos... También nos gusta. Y así se actualizamos un poquito todo. Muy bien familia, pues nada, que nos despedimos hasta el domingo. ¡Chau!